Os he preparado 10-12 jugadores que pueden cambiar de equipo, unos que se sabe ya seguro que han cambiado, otros que pueden cambiar o no. Aquí tenéis a Jadon Sancho, que está muy cerca de volver al Borussia Dortmund. Lo de Jadon Sancho en el, y quiero vuestra opinión aquí, lo de Jadon Sancho en el Junete ha sido un fiasco que yo no esperaba, sinceramente. O sea, no sé qué le ha pasado a este chaval, pero está siendo catastrófico. O sea, vuelve al Dortmund y veremos si juega en el Dortmund, de excepción tremenda. Pero bueno, la realidad es que Jadon Sancho está a punto de volver al Dortmund. Ayer en Twitter dijeron que juegan mejor sin venir y ahora los borregos lo repiten. No, no juegan. No hay ningún equipo que juegue mejor sin sus mejores jugadores. Eso no pasa. Eso no pasa. Eso no es así. Otra cosa es que yo puedo comprar que ahora mismo, con Vinicius al 70%, a lo mejor es verdad que Rodrigo ahí y tal, pero lo que tiene que hacer Ancelotti es colocar a Vinicius para que vuelva a jugar a su nivel. Eso es así. Eso es así y ya está. Bueno, Jadon Sancho cerca de volver al Borussia Dortmund. Quiero que lo sepáis. Que nuestra comunidad Mundo Maldonera lo sepa. Y yo quiero que diga el chat si confía, o sea, que se llene el chat de siis o no, de si confiáis en ver la mejor versión otra vez de Jadon. ¿Empezando por ti, Julio? No, no lo creo ya. No lo creo. Creo que es un jugador ya perdido para la causa. La mejor versión, no. Gracias, por cierto, que no me ha dado tiempo a leer a ver si lo puedes ver tú. Los Ada13 nos ha dado. Los Ada13, gracias, crack. Yo elijo creer. El chat está contigo. Eliges creer. Eliges creer. La gente dice que sí. Yo no creo en este. A ver, es que a lo mejor le ha liado y se le ha ido la cabeza. Es que también el escenario, o sea, es que está en una casa de locos. Sí, bueno, a ver. A ver, sí. La verdad que sí. Gracias, Nacho López. Yo tengo bastantes partidos del Mundial 58, pero bueno, pásanos la lista y si alguno no lo tengo, pues te mando el que quieras. Venga, este a lo mejor, seguramente le conocéis menos. A mí me gusta mucho Samarsic del Udinese. Me parece uno de los jugadores más interesantes del Udinese. Es un jugador de tres cuartos de campo que está jugando a un nivel muy alto y me parecería una interesante ficheja para el Nápoles si finalmente se marcha Cielinski, como puede pasar. Yo creo que el Nápoles, para mí, acierta con este jugador si finalmente se marcha Cielinski. Por cierto, que cuando empiece la Copa África, ya sé que no tiene que ver con Samarsic, que creo que es serbio. Cuando empiece la Copa África y la Copa Asia vamos a tener un seguimiento muy especial, muy especial. Correcto. En fin, Nino. Decían en el chat que en el United ahora no triunfa ni Maradona. No, pues Maradona seguro que sí, pero Nino. Nino, nada que ver con el Nino, aquel histórico, aquel que jugó, que metió goles en el Tenerife, ¿no? Bueno, y leyenda del Elche, ¿no? El Elche, ¿no? Máximo. Este Nino es el central de Fluminense. Jugador lento, pero muy corpulento, que se va al Zenith. A mí me da mucha pena que se vaya al Zenith. Y yo, porque el fútbol ruso al final, si te vas con todo lo que está pasando, prácticamente sales del foco, porque el fútbol ruso no se ve en ningún lado. Y me parece un central interesante. Para bastantes equipos europeos ya de cierto nivel, creo que Nino podría llegar. Pero bueno, que sepáis que está muy cerquita del Fluminense. Este momento de fichajes mola, ¿eh? ¿A que sí? ¿Os mola? ¿Os mola sí, no? ¿Sí, no? Sí, sí. Decídmelo. ¿Qué sentido tiene irse a Rusia? Bueno, porque le pagarán muy bien, tío. Eso sí, ahí sí que eso es seguro, ¿eh? Sí, sí, fichajes siempre molan, sí, sí. Coño, espera, aquí he puesto Nino, pero es Olise, se me ha olvidado el nombre. Es Olise, bueno, da igual, es Olise, que lo sepáis. No pasa nada. Cerca del Manchester United. Un fallo, un fallo. Bueno, pues Olise cerca del Manchester United, lo quito rápido porque es una cagada mía. Marcos Leonardo... Pero bueno, pero háblanos de Olise. Sí, os hablo de Olise, os hablo de Olise. Pero es que me jode ponerlo con la cagada, tío. Espera. Vamos a hacer una cosa. Voy a ampliarlo. Y ya está. Lo amplío yo y ya está. Olise, cerca del... Yo es que soy muy perfeccionista. No me conoce. Juan ya me está conociendo. Cerca del Manchester United, Olise... A ver, el United necesita un delantero. Necesita un delantero y yo creo que es una posibilidad bastante razonable la de Olise, que está jugando muy bien. Se hablaba del City, pero yo creo... Arreglos, Julio, se se le dice Polenca. Yo creo que... Lo rechazó ya este verano pasado, ¿eh? Al City, Olise. Sí, sí, sí. A mí me parecería un buen fichaje. No me parece... Bueno, puede jugar de 9. Yo si fuera a United iría por un 9 más específico para jugar... Comiendo contigo, Julio. Muy bien. Yo voy a comer en un ratito. Me parece un 9... No me puede ser un 9 tan específico, pero me parecería un buen fichaje. Iría por Anthony, ¿no? Iría por Anthony, sí. Iría por Anthony, sí. Marcos Leonardo... Aquí tengo una sorpresa para vosotros, porque aquí ya... Es que aquí tenemos que innovar. Marcos Leonardo, delantero del Santos, que se marcha al Benfica. ¿Crees que puede meter hoy gol Vítor Roque? Hombre, claro, ¿cómo no va a poder meter gol? Sí, sí, sí. Bueno, si el partido va mal, le va a sacar seguro. Y si le saca, es un gol. Yo creo que sí, yo creo que puede hacer gol, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Bueno, seguimos. Estás viendo a Malen, ¿no? Doniel Malen. Doniel Malen. Ah, ahora sí. Doniel Malen, que se marcha del Dortmund. Deja al Dortmund. A ver, es un jugador que a mí, no sabemos qué equipo va a ir, pero prácticamente seguro que va a dejar el Borussia Dortmund. A mí es un jugador que yo esperaba bastante más de él, ¿eh? Bastante más de él. Pero clásico jugador que viene de una liga como la holandesa, donde se mete muchos goles, y luego en el Dortmund a mí me parece que no ha dado la talla. Ojo a este jugador, que esto es muy curioso, Nicola Kalinich, le conoceréis, ¿no? El que estuvo en la Fiorentina, en la Roma. Él es muy del Haiduk y va a jugar por un euro en el Haiduk. Se va a jugar gratis. Un euro por media temporada, ¿eh? No un euro al mes. O sea, ni siquiera un euro al mes. Se podrían haber estirado los del Haiduk, ¿eh? Pero no. No, él lógicamente juega gratis porque es del Haiduk y quiere intentar que el Haiduk pueda hacer una buena temporada. Así que ahí está, Nicola Kalinich al Haiduk por un euro. Esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante. ¿Tú irías a jugar al Haiduk por un euro? No, porque no me querrían ni por un euro a mí para jugar. Mateo Gavia, que es verdad que en el Villarreal no ha jugado prácticamente nada, regresa al Milan. Regresa al Milan. Mateo Gavia, porque no ha jugado prácticamente nada. Vamos a ver si en el Milan puede tener más oportunidades. No las tuvo en su primer momento y en el Villarreal prácticamente nada. Ojo a este central, ¿eh? Radu Dragusin, estamos hablando de uno de los mejores centrales jóvenes del fútbol mundial. Y del fútbol mundial también, ¿eh? Sí, sí, para mí sí. Está muy cerca del Tottenham. Este sí que es un jugador que luego valdrá mucho más caro. Centralazo. Mira, por ejemplo, el Madrid. Yo soy el Madrid y me hubiera ido por este de cabeza. A por Dragusin. Que tú, Dragusin. El Madrid va por él y yo creo que, vamos, el tío viene aquí corriendo. No suele fichar mucho en Madrid, ¿eh? En la liga italiana. No, no suele fichar, pero está a un nivel muy alto, ¿eh? Mi querido Tottenham lo tiene que fichar. Y dice el Lucas 98. Está muy cerca del Tottenham, ¿eh? Sí. Muy cerquita del Tottenham. Preguntas por Mann, sí. Es rumano. Es rumano. Es rumano, sí. Es rumano, sí. Está en el Genoa y muy cerquita del Tottenham. Y este ya está hecho, creo que está prácticamente hecho, no sé si al 100%. Tayon Buhanan, el canadiense, que es un jugador de banda, un extremo. Me parece un fichaje interesante del Inter. Yo le he visto jugar en las dos bandas. Le he visto jugar por dentro. Le he visto jugar de lateral izquierdo. Me parece muy interesante el Buhanan. Tayon Buhanan. Me parece un jugador que creo que puede aportar bastante al Inter de Milán. Y terminamos con Andréy Santos. A mí este jugador en el sudamericano sub-20 me entusiasmó. Le ficha al Chelsea. Me parece un medio centro espectacular. Espectacular. Pero en el Forest no ha jugado. Prácticamente no ha jugado. O poco. Y al final el Chelsea le va a recuperar. Y le recupera. Y vamos a ver si le pueden empezar a meter más minutos en el Chelsea. En el Chelsea o en algún otro equipo. Porque claro, una cesión. Si no juegas, ya ves tú. Claro, claro. Y terminamos con Brent Brereton. Del Villarreal. Que está a punto de ir. Si no ha ido ya, creo que está a punto de firmar. Por el Sheffield United. Otro jugador que en el Villarreal no ha tenido prácticamente oportunidades. Y claro, el Sheffield United necesita de alguna forma buscar jugadores que empiecen a hacer goles. Porque si no, al final es que se va a ir a segunda. Lo tiene muy difícil ya para salvarse. Pero bueno, queda mucha liga. Pero Brereton, que puede jugar de nueve. En el Black Moon Rovers marcó muchísimos goles. Y la verdad es que el Sheffield United es un nivel Black Moon Rovers. Porque el Black Moon Rovers puede ser un equipo importante de Championship. Y el Sheffield United es un equipo último de Premier. O sea que más o menos es el mismo nivel. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Pues estos son los principales rumores del mercado. Este detallito ha molado. ¿A que sí?